Hola, qué tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y a otro capítulo más de videojuegos latinoamericanos y hoy traemos Eldritch Claim, es un videojuego mexicano desarrollado por Cover Wonders ¿Y de qué se trata Eldritch Claim? Dice que es una aventura roguelike de escalada que nos espera Pelea contra maliciosas criaturas, usa ítems excéntricos y mantén la cordura mientras te encuentras con la muerte una y otra vez Los horrores cósmicos te esperan para ser revelados ¿Escuchas el llamado? Este videojuego se supone que será lanzado en el tercer trimestre del 2024 para Steam y no sé si para alguna otra plataforma Por el momento podemos disfrutar de la demo para ver qué tal es el juego y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy La demo está en inglés pero no creo que vaya a ser muy complicado entenderlo Así que es incluso la demo versión 0.16 Vamos a darle New Game Bueno, ¿cómo funciona esta vaina? Moverse ¿Nos podemos mover con la palanca? Claro que sí ¡Ay, Dios mío! Un pájaro con tres ojos Jump Wow, salta super ¡Ay, perdón! El cuervo me está hablando Tú puedes entenderme, ¿eh? Yo conozco o yo sé una cosa o dos sobre este lugar Así que debes estar listo para escuchar Tú puedes caminar No Tus habilidades de caminar Están bien Algo así Pero ¿qué hay de tu salto? Inténtalo Aquí Me pregunta es así ¿Así es el salto del juego? Parece que ¡Ay, Dios mío! O sea, el salto es así No es como muy No es lento O sea, digo, no es rápido Es un salto lento al parecer ¡Ay, Dios mío! Recuerden ¿Todavía el juego puede presentar bugs? Claro que sí Claro que sí puede presentar bugs ¿Hay algo más que hablar poco en el cuervo? Ah, no, no Nada Lo del salto no más Ahora dice que Con mis manos Me agarro Dice ¿Qué saltos increíbles? Saltar No sé qué es lo que hice ahí Ahora ¿Qué tal si intentas escalar? Le está diciendo ¿Tú ves esos muros ahí? Grab 10 Grab 10 es que como Agárrate O agárralos O cuélgate Algo así Usando La mano Usando las manos En el momento Y repite Esto Tantas veces Como necesites Para Subir O bajar A ver Ah, ya entendí Wow Pero a ver Ah, ya entiendo Tengo que Uy, pero es que tengo que Coordinar muy bien Lo de los saltos ¿Por qué? Si no Caigo en lugares Donde no debería Wow Siempre 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 Tiene su Tecnicita No A ver Pero ¿Por qué no se cuelga? Ya Ya, sí ¿Cierto? ¡Ay, ay! Pero como yo sé Que ya se cuelga Sobre el ¡Ay, no! Va a intentar ser Voy a utilizar Mis manos Para hacer Trampita aquí ¡Ay! Estrella Si es estrella Bailas O sea Se le daña El movimiento ¡Ay! Dios mío Ah, mire Si lo hago rápido Una y otra vez Me queda más fácil ¡Ah! Bueno, así más fácil ¡Ay, copucha! ¿Y aquí qué? Mire Es la mejor forma Es la mejor forma Para llegar rápido Apretarlos Una y otra vez Súper rápido A ver ¿Qué hice mientras? ¿Y qué? Mientras Estás colgado Mantén ¿Cómo es lo que hice? ¡Ah! Mire A ver No entiendo O sea Si yo me cuelgo A la vez De las dos Él carga ¿Y qué hace? ¡Ah! Y eso lo necesitaba Saber yo desde ahorita Hace rato ¡Ay! No me lo dijeron ¡Ah! Sí Y hace esto Ah, bueno Ya entendimos Mejor esa mecánica Ok Puedo saltar Pero tengo es que Cargar la maleta No puedo hacerlo Con el salto normal Observa eso No sé qué Evil Evil Lumps in this land And you don't have a big to defend your soul Is what are your chains here Entiendo Tú debes Tú debes Cargarte Nuevo Ah, o sea Solo con las cargas Puedo atacar Criaturas Recuerda Ok A ver A ver Primero Así Cargamos Sí Lo logramos Y puedo dirigir El salto De él Qué bien Qué bien Vamos bien ¡Ew! Uy Acá hay tremendo Error en la parte Del texto Pero bueno Creo que era algo importante Porque estaba en verde ¿No? Dice Inside Inside de qué Revela Nuevos horrores Mantener qué No sé si estuvo re loco Lo que dijo él Porque ya no se agarra Allá Voy a cargarlo así Esa vaina Voy a cargarlo ahora Con la otra Y nos vamos a lanzar ¡Ah! Excelente ¿Aquí será que es necesario Colgarme? ¡Ah! Observa ese Helado ¿Qué? ¿Como esqueleto Lo que se refiere ahí? No Y aquí hay otro error De texto Bueno Pero hey Suerte para ti Los muertos Pueden No Pueden Aún Tener algo de valor Sé que equipa En las dos manos Equipar qué ¿Qué me dieron? ¡Ah! ¿Un hacha? También puedo usar cosas Qué bien ¿Usar el ítem ¿Con qué? ¿Con el árbol? ¡Ah no! Con esto ¿Por qué? ¿Por qué para saltar No puedo Bueno ¿Qué es lo que me hice aquí? Bueno Ok Sí Bueno Es que allá adelante Hay una montaña Y que yo no sé qué Bueno Sigamos Ay Jujujo de puerca Y esto Eso es para colgarme ¿Cierto? Pero no No alcanzo Ah pero espera ¿Y si cargo? Ah no No puedo Mientras estoy en el suelo No puedo cargar Ay no Yo quiero colgarme No No me deja Uy Acá hay otro error De texto Pero bueno Pero está Sí Me salió Ahí Esas sí son letras propias Del juego ¡Wow! Uy ¿Es un altar? Acá también Esto es como para colgarse Pero básicamente No puedo hacer nada Un comprador Yo no sé qué Bueno Está preguntando Ah puedo comprar con él Cosas No Ah sí Pero no tiene nada ahorita Para mí Bueno Por el momento Vamos a saltar Recuerda que Yo no sé qué Sí 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 A ver ¿Qué le voy a ofrecer A la A la estatua? Ah ¿Y ya con eso? ¿Me abre el camino? ¿O sea Debo ir por ese camino ¿O qué? Sí Porque por ¡Ay! No Me voy a buggear Ah no Uy qué bien Me asusté Entonces me voy a ir Hacia ese camino ¿Sí? Ah Ya entendí Ok Listo Uy Qué sonido Uy Estoy viendo ¿Por qué no se cuelga? Ah es que están congelados Uy qué bien Bien Y esto de acá abajo ¿Qué será? Lo puedo romper Pero no porque el hacha Solo la puedo usar En este Ah yo pensé que eso Se podía usar Ah no Sí Si lo Miren Si lo agarro Con la Con la Con la malepica Lo rompo Ah Ah me cura Me da vida Pero como yo estoy Bien de vida A ver Bueno aquí si colguémonos no más Ay Ay no Se va a entrar No No y ahora No se cayó A ver ¿Qué hay por acá? ¿A dónde tengo que ir? Esto está muy loco A ver Oiga agárrese Porque cuando Ay Ahí No No se lance así No 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 Está súper difícil De todas Más el escalar Uy por fin Y aquí ¿Qué? Toca es por acá Y allá ¿Qué hay? Un este explosivo Pero es todo raro Mejor ni lo Ah no puedo No puedo Tengo que si o si Saltar hacia allá A ver Así cuando ¿Qué pasa si lo ¿Qué me dio? Ah Bueno es que mi cara Está tapando una cosa Donde se rellena Como un ojito Y eso es como algo Como que Al acumularse Sirve para algo Pero desconozco Que pueda ser Y aquí ¿Por dónde debería ir? ¿Por allá cierto? ¿O por acá? No creo Ahí va Ahí va Uy, que bien Aquí salto a este Y de este a este Allá está, allá está lo que busco Allá está Ay, por fin Pues eso ¿Y para qué sirve eso? ¿Qué hago con el B? ¿Qué hago con eso? Como que parece que Con eso puedo llegar a ¡Ah! A algunos lugares A colgarme ¡Ah! A colgarme a algún cercano ¡Oh, qué bien! Me gusta Ahí ¿Esto qué es? ¡Ah, ya! Ahí es donde se logra el nivel Ok ¿Y qué? No entiendo ¿Vuelvo al mismo lugar? No, este es otro Es muy diferente ¿Cierto? O sea, este gancho Nos puede salvar en muchas ocasiones Porque Si por ejemplo Caemos de algún lugar Ahí está disponible Para que lo usemos Me gusta Me gusta De pronto De pronto No sé si el salto Se puede hacer Un poquito más ágil Porque siento que A pesar de todo Es un poco lento ¡Uy! ¡Uy! Lo logré Usé el gancho ¡Uy! Y ahora Con ese bicho Ahí atravesado No, pues saltemos Hacia algún lado Que Podamos ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ay! Ahí está Otro ítem ¡No! Vamos a coger ese Confuse 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 O sea, me confundí Hoy ¿Qué pasa cuando Se confunde Mi personaje? Para mí Que eso afecta algo Ah, no Ya se le quitó El Confuse El Estado de confuso ¡Uy! Aquí no puedo saltar ¡Ay! Cuidado No, ok Ah, bueno Decía que ¿Qué era lo otro? Sí Como que el salto Es lo único Que no me convencía Aún Del juego Pero En general Me parece que Es una propuesta Interesante Y que se puede Se le puede sacar Mucho provecho A la idea O sea Real Ah, mire Ya llegué al final Le puede sacar Bastante Bastante A la idea Bien Nivel 1 De 2 De 2 No entiendo Todavía Lo de los Insights Para qué son Pero bueno Llevamos Dos niveles La demo Nos ha permitido Jugar Dos niveles ¡Ay! No se puede utilizar Bien ese Ese ítem ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Listo ¡Ay! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡Ay! Aparte Si mal Elite Tiene de colgarse Ahí se volvió A caer ¡Ah! Esa vaina Así era Que yo lo quería Aquí queda ¡Uy! Lo bueno es que yo Me puedo quedar ahí Cargando Mientras espero A que cargue Puede ser Una interesante Forma De De aprovechar El ítem ¡Ay! ¡Joder! Casi saltar allá ¡Ay! Miren Allá Está el ítem ¡Lago! ¿Invencible? Ah Pero Por un breve Momento ¿Sí? ¡Ah! 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 ¡Qué bien! ¡Está complicado! ¡Ay! ¡Lo logré! No, pero tengo que hacerlo Es hacia allá Ah, no, mentiras Ya sé por dónde me puedo ir Por aquí Listo Insight Pero acá sí me salió un insight No sé dónde está el insight Wow, son varios Varios niveles que colocaron en la demo Vamos Ay, hay un corazoncito para recuperar Mi corazoncito perdido Listo, vamos a recargar Lo vamos volando Allá hay un ítem Espera ¿Cómo es? ¿Qué ítem es? ¿Será mejor que el hacha? A ver qué hace No A ver, qué hace ¿Qué hace ítem? ¿Qué hace ese ítem? No vi ni siquiera lo que hizo Que es capaz Ah, de congelar otros enemigos Sí, eso es lo que hace Ah, no Wow Me hace como volar por un momento Como sacar un impulso Para más rápido Este juego, ¿saben para qué edad? También tiene mucho potencial Para hacer speedrun Porque tú usas los ítems O sea, tienes que escalar obviamente Pero puedes usar los ítems De tu preferencia Para llegar más rápido Para... ¿Sí me entiendes? No sé Ah, qué chévere Listo A ver, ¿y aquí qué? ¿Hacia dónde? Ah, pero puedo usar el impulso De esta vaina Wow ¡Claro! O sea Para alguien que speedrunea Por ejemplo, este ítem Sería poderoso Pero claro Todo depende de Qué lo ve Qué lo ve Qué más conveniente Si es ese ítem O Llegué a otro Otro nivel Pero este es raro Este es diferente No es igual a los demás ¿What? ¿Un enemigo? ¿Y cómo se supone Que yo pienso un enemigo Ah, usando la presión Ah, exacto Usando eso Ay, no Agárrese Bueno, va a tocar así Aquí es como toca atacarlo Ya entendí Vamos, vamos Vamos, vamos Adiós Ay, Dios mío Le salieron ojitos ¿Qué hay que hacer con esos ojitos? Ah, hay que agarrarse ellos Oh, qué chévere Hay que agarrarse de ellos Wow Esta mecánica sí Adiós Tenga, perro Esa mecánica sí me está gustando mucho Son tres golpes para poder Ah Pero también Recordemos que tengo poca vida Ahí es Ahí es Ya Lo vencí, ¿cierto? ¿Qué? ¿No? También que el otro También que el juego Me da a entender A pesar de ser un juego de escalar Y toda la cosa Tiene un aura de Ah, me mató Tiene un aura de Tria Games Para este nivel, ¿cierto? Tiene un aura de Inspirado como en Lovecraft En los horrores cósmicos Ah, no No, no, no Yo no voy a volver a hacer todo Desde el principio Lo siento Uy, sí Me volvieron al principio Pero bueno Ok Entendimos cómo Cómo es la forma De vencer al enemigo O sea, básicamente Todo en el juego Se resume precisamente En escalar Y el escalar Vas a encontrar Varios ítems Que pueden ayudarte A escalar más rápido Saltos Impulsos La gomita Etcétera Creo que si de pronto Mejorar un poquito La reacción del personaje Al salto Como hacerlo un poquito Más veloz Podría ayudar mucho A que sea más Como te digo Como Más animada Los momentos De escalar Precisamente Y de lucha Y más dinámicos Más fluidos También siento yo Más fluides Me gusta Me gusta que las mecánicas De escalada Tengan que usarse Para vencer los enemigos O sea, no se vencen Con ninguna otra arma Bueno, no sé si el hacha Servirá para atacar enemigos Pero yo la boté Pero que sea escalando Como debo vencerlos No solo para los ataques Sino para, por ejemplo Cuando él se revela El pulpo Muestra sus ojos Tengo que colgarme Sobre los ojos Para vencerlos Eso me encantó Y me gustó muchísimo Bueno amigos De verdad Eso es todo Muchas gracias Por haberme acompañado No olviden darle like Comentar, suscribirse Recordemos Esta demo Es la 0.16 De aquí A que se lance el juego Puede que todavía Tengamos muchos cambios ¿Sí? Entonces estemos atentos Gracias por haberme acompañado No olviden darle like Comentar, suscribirse Y nos vemos en la próxima Bye, bye